Música Hola muy bien a todo el mundo, bienvenidos a mi canal chicos Hoy traigo Rai 3 y vais a saber todo sobre el juego y lo que tenéis que saber antes de comprarlo Vale chicos, son unos detallitos muy pero que muy importantes que marcarán si te gastas más dinero o menos dinero Quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir donde encontrarlo lo más barato posible Este juegazo que pinta ser el mejor juego de Milestone de consola en este año 2018 Así que nada chicos, lo dicho, si llegamos a 200 likes este fin de semana os traigo un nuevo gameplay de Rai 3 La semana que viene está todo el mundo atento, suscrito, activando la campanita Atentos a las redes sociales de Jorge Sprinter que lo tenéis toda la descripción, ¿vale? Porque la semana que viene tendré ya a Rai 3 en mi poder Y justo el día de la fecha de lanzamiento haremos un épico directazo para descubrir y probar el juego ya por fin en casa Para todos vosotros y salir de dudas Así que ahora sí que sí, no me enrollo más, vámonos para Rai 3 y todo lo que debes saber Bueno chicos, empezamos, enciclopedia Vendrán muchas novedades en este juego de Milestone Una de las cosas más importantes es todo tipo de motos que veremos Off-Roar, Naked, Custom, 2 tiempos, 4 tiempos Motos de todas las cilindradas hasta más de 1000 centímetros cúbicos Y la verdad es que una amplia gama de motocicletas Tanto antiguas como modernas Y también 230 motocicletas que vendrán en el juego base Si lo reservas ya, aparte tendrás un bonus de 4 motocicletas legendarias Y serán 234 Y si compras el Season Pass Llegaremos a superar la cifra de 300 motocicletas en este gran juego Una gran enciclopedia, un gran juego Se dividirá por volúmenes, por categorías Y la verdad es que va a ser una auténtica pasada Y bueno chicos, no cabe decir que este juego es hecho por italianos Y la marca italiana Ducati estará muy presente Porque será la marca patrocinadora de este videojuego Ducati, habrá más Ducati que nunca Seguramente veremos esa Ducati Panigale con alerones A lo largo del 2018 y 2019 Sobre todo en esos DLCs que os comentaba del Season Pass Que costará unos 15€ el Season Pass o 15 o 20€ Y la verdad es que merece mucho la pena Porque estaremos contando con 70 motocicletas Que es prácticamente más de un juego de cualquier juego de motos 70 motos solo en el DLC de Season Pass Será una auténtica pasada Aparte tendremos 7 categorías de motocicletas Y 30 circuitos para disfrutar Va a ser una auténtica locura Aparte de todo esto chicos El juego contará con el editor de vinilos ¿Vale? Y toda su customización que teníamos en RAID 2 La veremos en RAID 3 30 circuitos en todas las localidades posibles Tanto carreras de drag Carreras por la calle En plan ruta 66 Tenéis un vídeo en mi canal De los circuitos filtrados Son muchos circuitos 30 circuitazos De noche, de día, lloviendo Circuitos cerrados Circuitos de GP Circuitos por la calle Y va a ser una auténtica locura Muy completo este juego Con unos graficazos Un Real Endgame 4 Nuevo motor gráfico Una auténtica pasada Como se va a ver este juego En Playstation 4 Pro y Xbox One Y lo dicho En tanto en Playstation 4 Pro Como en la Xbox One X Se verá a 60 FPS Y en un PC Con las características recomendadas O más ¿Vale? Será donde veamos A RAID 3 en su máximo esplendor Lo traeremos al canal A 1080 A 60 FPS Tanto en directo Como en vídeos Por eso Estar suscritos Y activar bien la campanita Y un fuerte like Gas a fondo Porque se viene RAID 3 En su máxima calidad posible Y este será el canal En español Que mejor lo imita De todo De toda España Ya sabéis que Cuento con un ordenador Muy pepino A día de hoy Para poder grabar La consola Y poder transmitir Reales 1080 60 FPS Y la verdad es que el juego Tanto jugándolo Como viéndolo Lo vamos a poder disfrutar aquí De una manera Sin igual Chavales Vamos a disfrutar muchísimo Con esta calidad gráfica Sobre todo Con esos 60 FPS Lo dicho Solo en Playstation 4 Pro Xbox One X Y PC pepino Ya sabéis chicos RAID 3 El 30 de noviembre Ya mismo Contaremos con este juegazo Y como no Su modo customización Y su modo editor De vinilos Va a ser una auténtica locura Va a ser El punto fuerte del juego Una comunidad Donde podemos compartir Nuestros vinilos Crear equipos de carreras Y compartir Con nuestros colegas Nuestros colores Y hacer equipos de carreras Por equipos Con colegas Y demás Va a ser una auténtica pasada El editor de vinilos Va a ser El punto más fuerte Del juego Donde más horas Le vamos a echar Seguramente Porque una vez Que nos pasemos Los volúmenes Nos pasemos el juego Tengamos todas las motocicletas Nos quedará Correr online Y Editar nuestras motos Lo mejor posible Porque esto va a ser Una auténtica pasada Este editor de vinilos Que cuenta con una alta gama De pegatinas Y tú te puedes crear Tus propias pegatinas Va a ser una locura Y bueno chicos Como ya sabéis El juego contará Con muchos circuitos Todos escaneados Al milímetro Con esa nueva tecnología Que ha implementado Middleton Este 2018 Donde aparte Su nuevo motor gráfico Soportará también Escaneado de circuito Como el que estáis viendo De fondo Garda Lake Una auténtica pasada Como se ve El juego Todos los detalles Tanto Las cataratas Las montañas Árboles Céspedes Vallas No solo los circuitos No solo la carretera No solo las motos Se van a ver muy bien También los exteriores Y gracias a este Nuevo motor gráfico Que implementa Milestone Pues Vamos a poder ver el juego En su máximo Esplendor Y también Chavales Deciros Que no solo Visualmente Ha mejorado el juego También Los sonidos Audiovisualmente El juego va a ser De gama alta ¿Vale? Va a ser el mejor juego De consolas De conducción De motociclismo Que vamos a poder disfrutar En nuestras Casas Dicho esto Tanto Visual Como audio Audiovisualmente Va a ser un juego Completísimo Y nos va a gustar A todos Y nos va a entrar Por el ojo Y por los oídos Porque tiene Un pintón Increíble Este Rai 3 Que promete ser El mejor juego De Milestone Hasta la fecha En este año 2018 Y bueno chicos Como os he prometido Dije Que al final del vídeo Diría Donde podéis pillar El juego Lo más barato posible Y aquí lo estáis viendo En pantalla ¿Vale chavales? En Shop 4 Totalmente legal 45 euros ¿Vale? Será un juego Exportado Tendré pinta De que se comprará Al cambio de moneda Seguramente De Inglaterra O demás Pero Os prometen Que llegará Un día antes O el mismo día De su fecha De salida Es así Cierto Porque He conseguido Varios amigos Varios comentarios Que me han dicho Que Es totalmente Cierto 35 euros En PC 45 euros En Xbox One Y Playstation Ojo Al dato Y nada Esto Tiene un pintón Increíble Aquí estáis viendo 45 euros Ya de salida Chavales Ojo al dato Nos podemos ahorrar Casi 30 euros Esos 30 euritos Que nos pueden venir Muy bien En pillarnos También el Season Pass En la Store De nuestras Consolas Vale chavales Así que Quería Dejaros este detalle Por aquí 45 euritos En Shop 4 Aquí lo tenéis Así que nada Si tenéis alguna duda O lo que sea Sobre este juego O sobre esta página web En los comentarios Podemos hablar sobre ello Y También podéis esperar A que tenga el juego La semana que viene Y Mediante las redes sociales Iré contestando Vuestras preguntas Y Ya sabéis Que el día de la fecha De lanzamiento Estaremos en directo aquí Y podemos ver Y probar el juego De mi mano Y daros Mi opinión Total y personal Sobre este Juegazo De motos Como he hecho Con todos los juegos De motos Anteriores En la historia De los videojuegos Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Juego muy completito Que si Editor de vinilos Que si preparamos Nuestras motos Como en Ray 2 Que si 30 circuitazos Que no sabéis Cuáles son los circuitos Ir a mi canal Y Echarle un vistazo Al video De Ray 3 Eh Circuitos Que se vienen 30 circuitazos Muy épicos chicos Circuitazos Como Garda Lake Como Branjas GP Circuitazos Como también Los que se avecinan En ruta Y en calle Circuitos de drag Vamos Completísimo Y la verdad es que No solo en ese aspecto También tendremos Muchísimos detalles En los volúmenes Por cada motocicleta Por cada tipo De categoría Vintage Nackets Supermoto Sportbikes De todas las cilindradas Y también tendremos Motos Offroad Primeras motocicletas Que vamos a poder probar Eh Por primera vez En los videojuegos Motos de Offroad Una auténtica locura Chicos Así que Lo dicho 45 euros En Shop 4 Pillarlo Porque yo creo Que va a merecer Mucho la pena Y si no tenéis Todavía Ese convencimiento Esperad A que yo lo tenga Y lo veáis en directo En mi canal Como siempre Os digo Un fuerte like Que hagas a fondo Antes de iros Porque si llegamos A 200 likes Este fin de semana Os traeré Nuevo gameplay De Rai 3 Así que nada Me despido chicos Espero que os haya gustado Seguidme en las redes sociales Para no perder Ningún detalle Sobre Rai 3 Y demás juegos Del mundo del motociclismo En consolas Y en PC Y nos vemos en el próximo video Si no nos vemos No nos imaginamos Adiós a todos Link a casa fondo